Música Ya llegué al skate, ¿tú es cierto? Hola, ¿cómo estás? Ay, entonces estos son los 1430 metros cuadrados que construyeron. Sí, señora. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cómo han entrenado? Vamos, vamos a montar. Queremos saber cómo fue todo este proceso de crear este espacio para los niños. Nosotros nos dimos a la tarea de acompañar a los muchachos hace más o menos siete años y empezamos a agruparlos y a crearles una conciencia para que empezaran a participar de los espacios que la ciudadanía solicita ante los entes municipales para que hagan espacios en beneficio de la comunidad. Doris, ¿y cómo fue el mecanismo que utilizaron ustedes como una comunidad de skaters para unirse y lograr que les construyeran este espacio? Empezamos a que los muchachos crearan esa conciencia que te digo y a que nos viéramos en todas las reuniones como una población que quiere también un espacio y que también tiene pues como los mismos derechos de cualquier ciudadano. Y hace un año ya está el espacio pues tal cual como nos lo soñábamos. Que es un espacio libre donde todos cabemos porque también lo usan comunidad biker y roller. Pero también un espacio para que sea efectivamente el goce, el tiempo libre y el aprovechamiento pues como deporte. Doris, bueno ya para finalizar yo necesito que tú me hagas un favor y me recomiendes esa persona que pudo haber estado involucrada tanto con los chicos como con las personas de San Antonio para crear esa conciencia que se necesita para que ellos se apropien de ese lugar, lo respeten, lo cuiden. Si quieres podemos hablar con Freddy y él nos puede contar un poquito como de ese acompañamiento a nivel de los medios como de lo que se estaba haciendo y que se quería lograr. Listo, vamos. ¿Cómo fueron todas esas apreciaciones que recibieron, esas opiniones de la comunidad cuando vieron ya esto, este sueño ya listo? Cuando nos entregaron el skate park entonces ya todo el mundo en el parque ya estaba más tranquilo, ¿cierto? Sin embargo había chicos que seguían yendo allá pero cuando se hizo el proceso entonces ya se les hizo, digámoslo así, la sensibilización a ellos y ya pudieron llegar a su espacio. Freddy, ya que tocas esa parte de la sensibilización y de cómo crear esa cultura en los niños para que se apropien del lugar, ustedes desde el medio, ¿cómo reportaron todo eso? A través del medio de frecuencia estéreo, nosotros como es comunitaria, pues obviamente estamos en constante comunicación, valga la redundancia, con todos los participantes en este tema del deporte de skate park, ¿cierto? Entonces ellos constantemente iban al emisor, hacíamos las entrevistas, íbamos a todos los espacios donde ellos iban a estar, hacíamos los reportes. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidas a San Antonio Prado. Listo, yo voy a ir a entrevistar entonces a los niños que son los principales beneficiados con todo esto. Sí, totalmente, gracias por estar con nosotros, cuídate. A ver, ya que estás descansando, te estás en la tala ya de un chiquito. No, 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 pero venga, venga, antes de que se vaya por allá a montar, venga, yo le hago unas preguntitas. ¿Cómo se llama? Santi, ¿hace cuánto vienes acá al skate park? Hace tres meses. ¿Y tú sabes que hay clases? Sí, señora. ¿Y vas a ellas? Sí, señora, los lunes y los miércoles a las cuatro y media. Ah, bueno, Santi, ¿con quién más te gusta practicar este deporte? Ah, con mis panas, con mis parceros. Ah, bueno, hágale pues, ahora sí puede. Ah, pues ya me hago un truquito ahí. Ah, bueno, yo le voy a jugar con el juego de skate park. Ah, bueno, eso es. Ah, bueno. Ah, bueno, eso es. el rolón. Sí, señora. Me han hablado mucho de ti. Que eres súper teso. ¿Cuánto practicas esto? Hace nueve años. Nueve. ¿Y dónde lo practicabas? En Bogotá. ¿Y en Bogotá tenías espacios así tan bacanos como este? Sí, pero no apoyaban tanto el deporte como acá en México. ¿Qué te sueñas? Ser un pro. Sí. ¿Como quién? Como Santiago Chavarro. Mono, con usted inauguraron prácticamente este skatepark. Yo quiero que usted me enseñe algo básico. Nomás ya puede poner a hacer nada raro. ¿Listo? ¿Qué más de nada hacer? A rodar. ¿A rodar? Listo. Se va a impulsar con el pie de atrás y lo va a montar en la tabla. Y los dos los tienes que girar así. Ay, no, pero acá vamos al revés. Venga para acá. Y ahora das otra patada y otra patada y como y así se está ordenando el switch.